bueno ahora vamos a configurar el audio en el 7300 vamos a menú set subimos tequis ssb estos son valores personales cada cual le pone el valor que quiere narrow en 24 perdón narrow en 2000 la transmisión medios en 24 y en 2.8 el white que se puede modificar de acá lo pueden poner como máximo en 29 y como mínimo en 100 ahí es lo más ancho que sale después los valores de audio el te vas yo lo tengo más 4 el treble en más 5 y eso es lo que tengo en salida para recibir filtro 1 filtro 2 y filtro 3 tocamos acá vamos al 1 el 1 lo tengo en 3300 el 2 en 2008 50 y el 3 en 2700 si yo quiero hacer de x que voy a voy a ir a función y lo voy a dejar en medio para salir en 24 y así tener más posibilidades de que me escuche el corresponsal de dx acá a nivel local lo uso en white y salgo con más tonalidades en el audio tienen que tocar acá este botón local yo lo uso en white de x lo uso en media después que otra cosa herramientas de filtrado bueno ya las conocen yo lo uso en la gs en medio a veces lo uso en slow pero eso va a gusto de cada uno y después el tema del compresor y el micrófono cuando yo módulo en dx lo pongo en 75 y en 6 si salgo local lo uso en 30 y en 2 ya con eso local sale muy bien y que que vamos a ver yo uso el meter y me fijo que la lc no supere lo rojo y que el compresor no me pase vamos a poner el meter que el compresor no me pase de 20 entonces quiere decir que ahí no estoy saturando de audio al menos es lo que me han enseñado y me ha dado me ha dado a mi resultado en lo personal a nivel local en función wide salgo y que no me supere el compresor los 20 y el lc que no pase de lo rojo y ya les digo con 100 vatios en 30 y el compresor en 2 tengo muy buenos reportes de señal siempre para dx la única modificación que hago es venirme a medio y me voy al compresor en 6 o en 7 y la ganancia de micrófono entre 100 y 75% ese es el seteo que uso para dx cualquier consulta me la hacen llegar ahí a través de los comentarios espero que les sirva el vídeo 7-3 les sirva el vídeo 8-3 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 les sirva el vídeo 8-3